La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los dos delincuentes que fueron capturados cuando hurtaban una motocicleta en el municipio de Arauca. El juez los envió al centro carcelario de la capital araucana. Acogiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez con funciones de garantías de Arauca dictó medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Edward Junior Duarte Infante y Álvaro David Yun Abril. Según la investigación, estas personas al parecer hurtaron una motocicleta que se encontraba parqueada en la vía pública del barrio Sabanales de la ciudad de Arauca mediante la modalidad alado. El propietario, al percantarse que su vehículo habría sido hurtado, avisó a la Policía Nacional logrando la captura en fragancia de los hombres y la recuperación de la motocicleta. En audiencia preliminares, los procesados no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel judicial de Arauca. Estos resultados y acciones responden a la estrategia de combatir la delincuencia común enmarcada dentro del direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado en su política institucional en la calle y en los territorios.